Eres el huevo de ese mar del teatro, eres la luz a toda la felicidad, atrás del mar lleno de mis sombras Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y yo el caminador Y cuando soplas el huevo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón Cuando vuelvas te daré con vos mis sueños, te darás a mil versiones En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval Eres el huevo de un verano, o eres el ángel que sale de mi mano, o eres el día que me abresa hoy Yo soy el cerdo, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar Y cuando soplas el huevo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo corazón Cuando vuelvas te daré con vos mis sueños, te darás a mil versiones En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval Cuando vuelvas te daré con vos mis sueños, te darás a mil versiones En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval Cuando vuelvas te daré con vos mis sueños, te darás a mil versiones En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval Cuando vuelvas te daré con vos mis sueños, te darás a mil versiones En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches se extrañaron más que otro carnaval